Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz Tranquilizante natural, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital, el futuro es sustentable, invierte en energías limpias Conoce el IFAN en dbacapital.com Y Tom Feng, T5 EVO, diseño de alta gama y 195 HP de potencia SIDER, garantía de confianza Presentan, la entrevista de Tomás Mochiati El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés Libérate del estrés con Melipaz Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país Y venta online con despacho a todo Chile Ella le pone magia Le pone magia al color Nos hace muy felices Compartimos nuestro amor Ponle magia tú también Déjala imagínase un volar Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2 Hay que generar energía limpia Llevarla a todos los rincones del planeta Almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria Para que logremos un futuro sustentable A partir de eso, creamos IFAN Un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos Hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos Invierte en IFAN Se parte del futuro eléctrico Y suba en un sentido a tus inversiones Es corredor de propiedades Es inversionista Es influencer Pero yo diría que esas características las tiene mucha gente O varios Pero hay otras que son solo de él Vamos a conversar con Gabriel López Que tiene una historia enorme, particular Estuvo en la cárcel Le dispararon Lo acuchillaron Cumplió una condena en la cárcel Y ahora es un empresario Es un empresario Ha logrado reinsertarse Estuvo en la barra de los de abajo Puede hablar en nombre de ellos Conoce el teje y maneje Gabriel, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, doctor Por recibirme Por recibirme Sí, tal cual como dice usted Sin filtro Así soy yo Comencemos del comienzo Del inicio Del principio ¿Cómo alguien cae en la delincuencia? Está metida en todos estos líos Hoy día más que antes incluso ¿Cómo se cae la delincuencia? ¿Por qué se cae la delincuencia? Hay varios factores El que pienso yo Que uno de los fundamentales Son los La enseñanza que se da en casa En algunos En algunos En algunos ámbitos Por decirlo Y lo otro En los colegios Por la educación Como he hablado en una entrevista Porque la educación Que se da En los colegios De De arriba De los sectores altos No es lo mismo Que en los colegios municipales La educación Es Uno de los factores También El entorno En la población Donde crías Lo que tú ves Los niños Ven Gente que trafica En la esquina Gente que roba Entonces Ese pequeño De 12 13 años Quiere ser como Ese que anda En el medio auto Con una joya de oro Y quiere ser como él Entonces Como ven eso Ellos quieren imitarlo ¿Así partió usted? Yo partí Por ambición ¿A qué edad? Como a los 14 años Ya empecé Empecé de un niño Que le gustaba harto El copete El carrete Las drogas ¿Y los papás? Y eso Mis papás Ellos pasaban Trabajando Esforzándose Por darle un buen futuro A nosotros Pero no estaban Dándose cuenta Que estaban dejando Un poquito de lado A mí Y aparte a mí me gustaba También Me gustaba A uno le gustaba Ya pero los papás Ponen mano dura Ponen orden Ponen restricciones ¿No ocurrió? No Yo siempre le dije Ahora le digo a mi papá A los 34 A los 37 años Que tengo ahora Le digo Este carmen Me sacaba la con No lo hizo No, no lo hizo Un par de veces Pero es que ya estaba Ya estaba caminado Por otro lado Ya Entonces Ya a uno le empieza A gustar esa vida Como he dicho también Anteriormente Uno es muy egocéntrico En ese mundo Le gusta Como se llama Aparentar mucho Gastarse mucho De quien es Y así te vas Involucrando Y evolucionando En un mundo de lampa En un mundo de delincuencia Donde Quieres ser mejor que el otro Quieres tener más que el otro Y quieres ser mejor que todo Con plata Con plata en la mano Con plata Y con respeto Ya porque ese mundo Se hace de respetar uno Con armas Con armas Con cuchillas ¿A qué edad tuvo la primera arma? Propia ¿A qué edad tú consiguió arma? Como los 17 años Estaba hablando Harto año ¿Y andaba con pistolas? Sí, pistolas, cuchillas Lo que sea ¿A qué edad le disparó a alguien? ¿A qué edad fue la primera vez Que le disparó a alguien? Pucha Fue como Como a esa misma edad De bus Sí La tuve y la Y disparé Es algo Que unos cabros chicos Y no tienen ¿Cómo se llama? Conciencia Están ahí ¿Cómo está la juventud ahora? ¿Y miedo a la policía? ¿A los tribunales? ¿A la cárcel? ¿Nada? No tenía ni idea En lo que me metía No, porque uno se cría En otro En otro ámbito Entonces uno no sabe Las condenas No sabe En qué te estáis metiendo Nada Uno va y uno vive su vida ¿No? ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía a los 17 años? ¿Robaba? Sí ¿Y cómo robaba? ¿Quién le robaba? A cualquiera Uno empieza con pito 80 Como se dice Cabros chicos Te salváis con cosas pequeñas Después ya empezáis A robar cosas más grandes Ya empresarios No sé Camión de cigarro No sé Cosas así A cualquiera Nomás que está ahí Todos los días Se levanta un güey Y ese es para ti ¿Todo vale? Sí Así es Nadie nos anda pidiendo El carnet Para andar robando ¿Son organizaciones O uno lo hace solo? ¿Son grupos? ¿Son bandas? Son bandas Pero uno camina solo Igual Es para el momento Pero en ese mundo No hay amigos Pura tradición Como pura tradición Porque son compañeros Hasta que tradicionan Igual se junta la banda Nomás Y como ha pasado Gente Se le dan vueltas Pero hay organizaciones Hay gente que Estructura una organización ¿No vio eso? Sí Que en ese tiempo Era desordenado Cada uno Por su lado ¿Me entiendes? Ahora Y ahora sí Se pueden ver organizaciones Con el Estoy hablándole yo Cuando yo estuve metido En esa cuestión Estuve hablándole No sé Catorce años Quince años Que me duró igual Hortos años Pero Estaba hablando Hace 22 años Atrás Que yo empecé Cambió mucho ahora Sí Ahora ha cambiado Ahora sí Que hay bandas Organizadas Banda Banda delictual Pero cuando alguien roba ¿A quién le vende eso? ¿Cómo se hace? ¿A quién se le vende? Porque hay que vender Hay que entregar esto ¿Cómo se hace eso? Eso se hace Sin sapiar No puedo hablar De eso yo Porque uno no puede decir ¿Por qué no? No se puede hablar Si en ese mundo Es sin sapiar Es como que yo le diga No, yo iba a vender Las cosas a tal lugar No, pues no se puede hablar En radio Menos en la tele Hay mucha gente Que compra ¿Ah? Hay mucha gente Que compra cosas robadas Sí, en todos lados Oferta y demanda En todos lados Es como la droga También La droga También Siempre Nunca van a acabar Por la droga Porque siempre va a haber Alguien que la quiera consumir Y siempre va a haber Alguien que la ¿Traficó droga? Sí, también A todo Todo lo que me hiciera Ganar plata ¿Y cómo la conseguía? ¿Ah? ¿Cómo la conseguía? También sin sapiar eso ¿Y quién se la vendía? ¿Cómo la vendía? Siempre hay Pues usted Es que vea Por todas las calles Toda la gente Ahora, sobre todo Ahora Más drogas Salieron Más tipos de drogas Ahora LCD Trip Tusi ¿Consumió? Sí, sí consumí ¿Qué drogas consumió? De todo ¿Cómo de todo? Que pasta, marihuana Faloba De todos los tipos De drogas Yo consumí Me dejaron secuelas Yo hasta ahora Todas mis pastillas Para la ansiedad Me costó salir Me costó salir Yo he hablado abiertamente También en mis redes sociales Que a veces uno igual Recae en esas cosas En el trago A veces en la droga Pero uno Como ya tiene otra vida Uno trata de De ya No hacer esas cosas Seguir enfocado en sus metas Yo por lo menos Sigo enfocado en mis metas Que es la inversión inmobiliaria Ser empresario Ayudar a la gente Seguir agrandando mi patrimonio Y hacer obras sociales Ir a la cárcel Ayudar a la gente Que está privada de libertad Ir a hogares de menores Como he ido Hacer charlas al colegio Para que los niños No vivan lo que viví yo Ya porque es un mundo duro Es un mundo que después Es muy difícil salir Entonces yo trato de ahora De tanta De repente Este mundo tan negro Que usted ve Don Tomás Tratar de ahora A aportar Un pequeño granito De arena En esta sociedad Para que Los cabros No se metan En ese mundo ¿Cómo lo hace? En una población Con gente muy pobre Con mala educación Con profesores Que a veces no están ni ahí Porque usted lo sabe Que a veces no les interesa ¿Cómo puede hacerse Para que esos niños No caigan en esto? Cuando el entorno Está lleno de gente Con plata Con autos grandes Con... ¿Cómo convencer A esos niños? ¿Qué hacer? Con alguien Que lo vivió Yo lo viví Yo estoy autorizado Para contarlo Porque yo lo viví Para contar Y para dar consejo Uno tiene que haber Vivió Y él estaba ahí Y ahora Sirvo de ejemplo Porque dicen Oye Mira Gabriel Lo que era antes Y mira lo que ahora Un empresario El corredor de propiedades Con más seguidores En Chile El influencer En tendencia inmobiliaria En tema inmobiliario Tercero a nivel nacional Donde yo ayudo Con una cultura financiera ¿Dónde aprendió Gabriel? Metiendo mano Nomás Pues a los chilenos No tenía idea de nada Solamente tenía Un poquito De lo que era la familia Un poquito De los De esa De ese ejemplo Y después yo mismo Empecé a Comprar unas propiedades Las vendí Empecé a A invertir en propiedades En proyectos en blanco En verde Después metí en el banco Vi que había inversiones Metía no sé Un milloncito por aquí Un milloncito por allá En depósitos a plazo En En fondos mutuos Y ahí empecé ¿Las primeras inversiones Lo hizo con El resultado De los delitos o no? No No Porque yo me compré Dos propiedades en el 2013 Siempre dicen que yo Empecé ahí No pregunto Sí pero Si no Todavía se tiene que preguntar Nomás Sin filtro Nomás Y yo no Ando ahí Entonces Compré una propiedad En el 2013 ¿De dónde sacó la plata? ¿De dónde sacó la plata? No, no saqué un crédito Botecario Allá Pero en el 2013 Lo arrendaba por día Hasta el 2016 Y en el 2016 Yo caí preso Entonces en esos cuatro años En esos cuatro años No, tres años Sí, no cuatro años 2020 la vendí Entonces la propiedad Tuvo una pluralidad en el tiempo Y se fue pagando sola Entonces se juntan dos factores Que es cuando te paga El arrendatario Esos cuatro años Y lo que sube Es esa propiedad En esos cuatro años Y eso te hace ganar Un buen Un buen Una buena platita Y tenía Y esa vez Me gané Cuarenta palitos Sí Lo tenía que hacer Pues dije De rumba Una chiquilla Dije yo Y después No, después ya La junté Un año No hice nada con la plata Obvio que me compré No sé Un autito Y me perché un poquito Unas joyitas Por ahí como uno Y después Y después lo demás Empecé ya a invertir En, como le digo En depósitos a plazo Fondos mutuos Empecé a meter manos Y ahora está todo A la mano Cuando yo voy a la cárcel ¿Cuántas propiedades tienes? Yo ahora tengo Una bodega Tengo O sea, ocho bodegas Un departamento Ocho bodegas Sí, ocho bodegas Me la acabo de comprar Un estacionamiento Un departamento Y ya me compré Cuatro más Que me lo entregan ahora El 2022 No, 2023 Segundo semestre 2024 2025 2026 Usted es un hombre rico Hoy día Usted es un hombre rico Hoy día No, ni tanto Tener Todas esas propiedades Ocho bodegas Cuatro departamentos Cinco departamentos No está mal Sí, ahora me han entregado uno Así que Pero ya me han entregado Los cuatro Pero ya tengo pagados Los porcientos Los piedos En proyectos Compré lanzamientos Proyectos en blanco Y en verde Y también A puro pulso Atreviéndome Yo me he atrevido A hacer las cosas Me he atrevido A cambiar mi vida Me he atrevido A quebrarle el brazo El destino ¿Por qué estuve en la cárcel? Por robo con secuestro ¿Secuestró a una persona? Sí, lo metí Entre el auto ¿A punta de pistola? Sí, a punta de pistola Así fue ¿Para qué lamentirle? Si sale esto en el diario Pero en ese tiempo Uno no piensa ¿Y qué le robó? ¿Qué le robó? Le robamos Primero íbamos a ser Una mexicana Nosotros Ya pensamos Era un boliviano Pensábamos que andábamos Cualquier kilo Y dijimos Ya vamos a pitarle El machucado Entonces después ya Lo fuimos Lo tiramos para el lado Le quitamos las cosas Y pensamos Y pensamos que era Un traficante Y lo metimos adentro Y le dije ¿Para qué trabajáis? Porque uno tiene que saber A quién le quita droga Y Me dijo No, pues No hablábamos Estaba asustado Sí, estaba asustado Obvio Y después fuimos a abrir La cuestión Y eran puros celulares Y ahí lo robamos Como 28 millones En celulares Y después la reducimos Y al final Te dan Perdí Siempre dicen Ganaste Para aportar 28 millones Después uno va reduciendo Las cosas Y no se ganan los 28 Pero eso está evaluado El robo Y puro que le ciegue Con la plata ¿Y si él subió ese puesto ¿Lo habría matado? No Tampoco Porque es el robo O un homicidio Entonces Cuando uno sabe De esas cosas Uno no Va aprendiendo Sí Porque no sabe Hasta dónde aplicar Más o menos La fuerza Pura intimidación Al final quedó En robo Con intimidación Pero fue primero Me estaban tirando En robo Con secuestro 15 años Yo quedé así Con la tele apagada Como se dice Porque igual Eran 15 años Entonces igual Ahora me llegó Ahí se dio cuenta Sí, me di cuenta Entonces dentro de la cárcel Con una vida Más o menos dura Maduré Al principio no Al principio Me porté a reval Los primeros años Después al último Ya empecé a portarme bien Porque empecé a buscar Módulos de conducta Tratar de irme para la calle Y le hice un pacto Aldarría Le dije Si me dejáis salir Puedo hacer las cosas bien En la calle Y yo le decía A mi compañero de celda El malagare Que lo siempre lo nombro Yo le dije Yo cuando salga Voy a ser inversionista Loco Voy a tener auto Tener plata Y voy a ayudar a la gente Y eso hecho Lo dicho He hecho ¿Ha vuelto a ver el malagare? Sí Dejó la droga El hombre Ahora tiene su señora Está trabajando Está gordito Brillosito Estaba a campo He inspirado a muchos amigos míos Que también eran Andaban metidos en malas cosas A hacer inversión inmobiliaria A ayudar a la gente Ahora estamos con un amigo Que también andaba tirando el paño Ahí en 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 la avenida Con su Con sus cositas Sus lentecitos De repente tenía Según la temporada Esto es comerciante Ambulante Y ahora ya tiene una importadora En May Y ahora se compró un autito Y me dice Gracias hermano Porque igual me ha inspirado Yo inspiro A cientos de personas A cambiar sus vidas Y es cosa que usted vea En mis redes sociales Cómo me la aplauden Cómo me comentan Por eso soy un influencer No tengo millones de seguidores Pero a la gente Le interesa Mi nicho Gabriel ¿Lo intentaron matar alguna vez? Tres veces ¿Le dispararon? ¿Lo cuchillaron? ¿Qué le hicieron? No Tengo unos brazos por aquí Y unos por allá ¿Los tiene? ¿Anda con balazos? Sí Pero es que es normal Para usted algo Ese mundo es así El mundo Es así Es normal tener un balazo Es normal ¿Por qué le dispararon? ¿Por qué le dispararon? Porque querían hacerme Con una quitada Estaban mal dateados Porque a veces Los bandidos Trabajan con giles Entonces me datearon Pensaban que yo andaba traficando Y yo no estaba traficando Había vendido este departamento Me había ganado unas monedas Y como vieron Que andaba con un Audi Con un Kia Andaba perchado Y yo ya había colgado los guantes Como se dice en ese mundo ¿Se defendió? Sí Me defendí ¿A balazo? ¿Ah? ¿A balazo? No, me había guardado Yo no No me defendí Me pegaron patos Como se dice Encima Así que los dejé De cogotero a todos Porque imagino Se no sellaron nada Y me tiraron unos balazos Y me pegaron patos No alcanzaron Ni que yo pescara Mi arma de defensa ¿Usted está en la barra De los de abajo? Yo sí A estos años Ahora estoy Menos inactivo Pero sí Pero ¿sabes lo que pasa ahí? Sí, sí O sea, hagamos una cosa Le voy a preguntar de la barra De los de abajo Después de una pausa ¿Le parece? Sí, no hay problema Volvemos en un instante Melipaz para el estrés Y Balupaz para el insomnio De NOP Laboratorios Está presentando La entrevista de Tomás Mochati Sabemos que la pelea Contra el cambio climático Se gana eliminando Las emisiones de CO2 Hay que generar Energía limpia Llevarla a todos Los rincones del planeta Almacenarla Y ocuparla En nuestra vida diaria Para que logremos Un futuro sustentable A partir de eso Creamos IFAN Un fondo que invierte En las compañías Que están liderando La electrificación del mundo Desde aquellas que fabrican Los materiales Para construir paneles solares O parques eólicos Hasta los mayores productores De baterías y autos eléctricos Invierte en IFAN Separte el futuro eléctrico Y súbe en un sentido De tus inversiones El estrés Y la ansiedad En estos tiempos Es indudable ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente Tenemos Melipaz Que calma la ansiedad Relaja y reduce el estrés Libérate del estrés Con Melipaz Pide tu Melipaz En todas las farmacias del país Y venta online Con despacho A todo Chile Ella le pone magia Le pone magia al color Nos hace muy felices Compartimos nuestro amor Ponle magia tú también Déjala imaginación volar Que todo luzca hermoso Como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor Con Lanco Melipaz para el estrés Y Balupaz para el insomnio De NOP Laboratorios Está presentando La entrevista de Tomás Mochati Conversamos con Gabriel López Antes de ir al tema de la barra De los de abajo ¿Tiene cuenta corriente? Sí, bancarizado ¿Cómo pudo abrir cuenta corriente Con los antecedentes que tiene? Y esto yo creo que es un mensaje Para la gente que sale de la cárcel No, pues fue antes 2013 Ya, pero después no se la cerraron No, porque yo dejé un mandato Sin nada No es una tonto Dejé un mandato Para que me administraran Todas mis cosas Mi hermana Mi hermana abogada Imagínense Mi taita igual Siempre súper esforzado Mi mamá igual Entonces yo era como El loco de la familia La vergüenza de la familia Y ahora el loco Mira cómo ha triunfado Está con don Tomás Aquí una en seis Gana más plata que la hermana ¿Ah? Por ahí andamos Sí, pero está bien Lo que quiero decir es La gente que sale de la cárcel Que quiere iniciar una vida honesta Que quiere cambiar Que quiere hacer negocios Que quiere trabajar Por último, trabajo diario ¿Cómo lo hace? Frente a una sociedad Que le cierra las puertas Sí, la sociedad Le cierra las puertas Ventanas Yo tengo amigos Que me dicen Manos, es que llevo un mes Buscando pega Y no me sale Porque pide los antecedentes ¿Uno ahora puede? ¿Cómo borrar los antecedentes? Amigos, hasta La han truqueado los antecedentes Para que los acepten en un trabajo Si quieren cambiar Quieren cambiar Pero la sociedad Hay una queja contra el Estado Porque el gobierno Es el que está de turno ¿Ya? Pero es un problema del Estado ¿Cierto? No sé si me acompaña Todos los gobiernos Y todos los gobiernos En final Todos los artistas Ahí Entonces cuando sale un preso No tiene una reinserción Porque se le cierran mucho Las puertas Entonces Como son delincuentes Y han vivido eso ¿Qué hacen lo primero? Si se le cierran Si se frustran Si dicen Pues ya me cerraron las puertas Saben a robar Y entonces Ahí hay un ¿Cómo se llama? Un vacío ¿Hay alguna iniciativa Para reinsertar Ex preso Ex delincuente? Sí Nosotros en el norte En la cárcel de alto auspicio Junto al pastor Oscar Faunde Estamos haciendo El centro de reinserción social Más grande del norte Ya El pastor Se adjudicó Junto a su Acompañía también De él 5200 metros cuadrados Con bienes nacionales Entonces ya se hizo El cierre Perimetral Del terreno Y falta Poner contacto Falta En instrumento De herramientas De construcción Material Etcétera Para poder levantar eso Porque igual invito A los empresarios Que también estén Escuchando aquí Que les sobre un poquito Platita Que hagan a esta hora Porque son buenos Para quejarse De que la delincuencia La delincuencia La delincuencia Y no hacen nada Para solucionarla Hay gente que les sobra plata Entonces yo trato Igual también Llamar por mis redes sociales Que aporten Hay que dar oportunidades Hay que dar oportunidades Sí Porque si quieren combatir La delincuencia ¿Cómo van a combatir? Cerrando la puerta A la gente que está En la delincuencia Cerrándole las puertas A la sociedad No Hay que arriesgarse Y el delincuente Sabe Una oportunidad Una para los vios Si él no aprovecha La oportunidad Ráscate solito Pero hay que darle La oportunidad Gabriel El otro día En el clásico En Concepción Quedó la grande Y resulta que no se entiende Cómo hay tanta violencia Yo entiendo A ver Yo entiendo Allá en Concepción Yo fui parte de la barra Y parte de la organización También En Santiago Y en Iquique Cuando viene La barra Regiones Uno hace un trabajo De tres Cuatro meses Para recibir A la barra Con banderas Con extintores Con serpentinas Con artificios Como es la fiesta Porque a la tele Le gusta grabar Cuando sale Todo ese espectáculo Todo el lindo Que hace la barra Pero los artificios Están prohibidos Los fuegos artificiales Pero hay gente Que tiene licencias Profesionales Para manejar Para manejar Artificios En todas las barras Pero si no se sienta Del hogar Azul a azul La dirigencia Estadio seguro Con los barristas No van a solucionar nada Y yo se lo digo Como barristas De hartos años De la barra Los de abajo Porque no sacan Nada con erradicar Las barras Con querer extinguirlas Con más violencia Porque las barras También son violentas Y no diremos Todos Que barras bravas Que todos son delincuentes Hay ingenieros Hay arquitectos Hay abogados Hay locos Que con su profesión De buena familia Son los que son De la barra De los de abajo Entonces Está el hincha Positivo El hincha normal El que critica Pero cuando sale La salida Cuando baja la bandera Gigante Son los primeros Que sacan fotos O la tele también Los tildan Delincuentes Ya que son aquí Hay de todo Pero también graban Al tiro la salida Pero lo que pasó En Concepción Donde tiraron Los cabros fueron Quedaron personas heridas Sí Porque hubo un descontento Daños colaterales Pero es porque Porque hubo rabia Porque todo Todo el sur Se unió Para hacer una salida Muy buena Que estamos hablando Que se gastaron Varios millones de pesos En como le digo En extintores Artificios Banderas Hay a saber uno Porque yo no estuve Metido 100% Pero sé lo que pasó Ya porque igual Tengo amigos barras Y yo sé por dónde La mano Y a mí también me pasó A mí me quitaron Cualquier cosa Justo en la entrada Del estadio allá Del Tierra Campeona Allá en Iquique También Entonces Obvio que se van a enojar ¿Quién financia las barras? ¿Ah? ¿Quién las financia? No autónomos Antiguamente Cuando estaban los Los giles Los antiguos Las viejas escuelas Eso lucraban Con los Con los dirigentes Por eso lo echamos nosotros Como movimiento Y como banda del terror Que lo llamamos En ese tiempo ¿Pero hoy quién financia Las barras? Autónomos Todos somos autónomos Autofinanciamiento Pero es harta plata eso Sí Pero si tomamos La barra más grande De Chile Todos ponemos plata ¿Cuánta plata? Al mes Para hacer una salida Pero es que No todos los partidos Hacen salidas gigantes Para los clásicos Una media al mes 5 millones Mínimo de gastar En una salida 5, 10 Es según la salida Según todo Porque igual también Hay gente que tiene Cosas y aporta O sea que tiene una grúa Para levantar la bandera Como se hizo O para bajar la bandera Para la gente Que no es aficionada Al fútbol Pero mira esto Dice Pero cómo Los estadios financiados Por el Estado Se construyeron Con plata de todo Sí El fútbol No paga impuestos Es la única sociedad Anónima del país Que usted paga impuestos Sí Pero el fútbol No paga impuestos Y después pasa esto Entonces uno dice Bueno pero esto No cuadra por ningún lado Sí Que lo que pasa es que Por eso le digo Está la gente normal Como usted Los hinchas positivos Y están los barras bravas Y los barras bravas Son el corazón de la barra Son los que viajan Son los que se paquean Los que andan peleando Por un equipo Y son mentes cerradas Y nos lo van a hacer entender Ya cuántos años llevan Ya este seguro O ya el gobierno El Estado Todo Luchando contra las barras 20 años 25 años ¿Han logrado algo? Nada Tienen que sentarse En una mesa A dialogar Con las barras Para que haya una organización ¿Sabes qué? Vamos a dejar entrar 5.000 banderas 20 extintores Artificios Ya pero no está prohibido Ya pero ¿Cómo se tiran Artificios de Año Nuevo? O para cuando viene No sé Un reggaetonero Tiran artificios ¿Por qué? Porque hay gente Que tiene licencia Para el artificio Y en la barra hay En la barra hay gente Que tiene licencia Para el artificio ¿Qué opina de Pancho Malo? Pancho Malo Es el más vendido De Argentina O sea Estuvo con River Estuvo con Boca Y ahora está en la política No le creo nada ¿No? No tenía ahí Me hacía familia Ratti Así que no ¿No? No tiene voz para mí Tampoco voy a hablar De la barra De la contra Porque yo lo de mi barra No de las barras ajenas Ellos con su lado Nosotros con nuestro lado ¿Hay delincuentes De la barra? Hay de todos ¿Y qué hace Con los delincuentes Para dialogar con ellos Si ellos están acostumbrados A violar la ley? Sí Cada uno con su tema Yo tampoco puedo andar Solucionando la vida De las personas Yo y mi familia Y Dios No está bien No no Pero cuando hablo Que hay que Hay que dialogar Con la barra Pero si sin esa barra Hay personas Que están acostumbradas A violar la ley ¿Qué diálogo posible puede haber? Mire Los que ahora están Cortando queso en la barra No tienen nada que ver Con la delincuencia ¿Ya? Y si vamos a tener Voceros O gente que dialogue Nos vamos a tirarte Un delincuente A gente que sepa Hablar razonablemente Si la solución Es que los dejen Entrar las cosas Al estadio Ya que no lo opriman Que se haga la fiesta Porque eso es El corazón de las barras Los equipos No son nada Sin su hinchada Porque nosotros También los financiamos Las familias Ya no van al fútbol Sí Pero es que lo que pasa Es que las familias Si quieren No quieren estar ahí No se vayan a la puerta Entre la once Y la diecinueve Ya ni me acuerdo más Que no se vayan A todas esas puertas Vayan para Andes ¿Para otro lado? Sí Pero arriba Que seguro Que usted cuando Va al codo zurda Y lavar a los bajos Hay lugares donde Sabe que se ponen Los barristas Donde está el artificio Donde está Donde las papas queman Y los otros Ahí están en su lado Y se respeta A la familia también Solo que Nos faltan los cabros chicos También Porque también Andan jugando Ahí para allá Para todos lados Y tampoco La barra es tan grande Que yo he estado ahí Y no podía Tanta la masa Que no se puede Como se llama Controlar completamente Pero cuando ya se habla Ya hay una organización Y hay algo ya hablado Con fuerzas especiales Como le digo Porque si ellos están A cargo de la entrada Ahora no sé Cómo estará la cosa Porque son varios años Que yo no voy al estadio Pero puedo hablar Porque yo no estoy Pero estoy ¿Entiendes? Ya te hablo Con los barras bravas Hay un centro de diálogo Como le digo Y lo repito Para que escuchen Los azul, azul Porque el Cristian Barra Empezó con esto El 2010 por ahí Y también ¿Cuánto le duró El chiste? Dos años Después se le traen Los lienzos igual Los artificios igual Porque igual El chileno El promedio Y los barristas Para encontrar igual Por donde entran las cosas Y es algo Están luchando Contra algo Y lucharles Y los barras bravas Somos todos tercos Nosotros nos gusta La fiesta Así que el suena El bombo Y que salgan Los artificios Y los tintores Y los leones ¿Y vale la pena Haciendo el fútbol Tan remalo El fútbol chileno? Que si No lo siente No lo entiende Maestro Así de simple Es un sentimiento Es un sentimiento Que no No Que el gobierno El estado Y todo No van a entender La pasión que tiene Un hincha por su equipo De pasar hambre Frío por ir a verlo Si yo viajaba De Iquique Viajaba a Santiago ¿Entiendes? A solamente ver ¿Por qué ahora no va? ¿Ah? ¿Por qué ahora no va? Porque ahora Estoy propenso A caer de nuevo preso Si tengo antecedentes Entonces puedo Verme involucrado En cosas que no quiero ¿Se cuida? Me cuido Pues cuido Si tengo mi cabrón chico 14 años Mi hija Que tiene 6 años Tengo prioridades Quiero Ya soy una persona Que tiene mucha responsabilidad Por redes sociales Ya que soy un empresario Ya Un inversionista Que da consejo a la gente Entonces Imagínense Que caigo preso Porque me vieron Como una bengala Sería terrible tonto Se acabó todo Si Entonces Tengo que estar Estoy al filo Y prefiero hacer las cosas bien Y llegará Llegará su momento De que Que vuelva O me quede no rolado Con mi familia Si no es necesario Estar en la En la 14 Como le decimos nosotros En la puerta 14 Ahí a A alentar el equipo Yo puedo alentar el equipo De cualquier lado Hasta por la tele Si eso no va a ser un cambio Ya Pero yo le estoy hablando De las barras De por qué hay problemas Porque Quieren erradicar a las barras Y no se va a poder Se lo digo acá No se va a poder Las barras bravas No se van a poder Erradicar Ya no se hicieron Ya no se hizo Entonces ¿Qué hay que hacer? Sentarse a dialogar Y luego Repetir por tercera vez Con las barras Y ahí van a encontrar La solución Porque le dicen Ya Usted va a entrar Todo esto Todo esto Todo esto Bien Y hay que entrar Artificio Pero con gente Que tenga permiso Eso Gabriel Gracias por estar con nosotros Gracias por conversar Gracias Un gusto usted Por invitarme Muchas gracias Y ustedes Muchas gracias Gracias por seguirnos Canal 9 Bio Bio Televisión Con el auspicio de Libérate del estrés Con Melipaz Tranquilizante natural De NOP Laboratorios Pinturas y adhesivos blanco Llegó la nueva forma de pintar Con despacho en 24 horas DBA Capital El futuro es sustentable Invierte en energías limpias Conoce el IFAN En dbacapital.com Y Tom Feng T5 Evo Diseño de alta gama Y 195 HP de potencia SIDER Garantía de confianza Presentaron La entrevista de Tomás Mociati A M A